Bienvenidas personitas de internet, bienvenidos habitantes virtuales, aquí estamos siguiendo las aventuras de Maze Altihai en la galaxia, aquí en los niveles superiores de la ciudad de Taris, como de salvar a un hombre de su deuda y ahora tendremos seguramente problemas pues con los señores del crimen cuando bajemos pero al mismo tiempo hemos quedado con una oficial del ejército SID, a una fiesta de oficiales, ay mira que naves más chulas, yo quiero motonaves chulas como esta, yo quiero quiero, quiero, ¿puedo? 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 una vuelta, una vuelta y vuelvo, en serio, jo, no me dejan yo quiero una motonave chula como esa, quiero jugar a eso, jo, mira, mira, mira otro aparcado ¿puedo levantarselo? ¿puedo levantarselo? ¿puedo levantarselo? este parece más bien como de tatu, no? este está un poco roñoso ¿cómo mola? un niño, vamos a preguntarnos niños mi mamá dice que tengo que estar fuera de la ciudad inferior, eso es donde los malos vivan vale, tienes razón, tu madre tiene razón, no te acerques a la ciudad inferior pero también puedes responder a la gente que te habla con amabilidad ¿qué es este planeta que viene a ti? ¿eh? el slummi está solo caminando por la ciudad superior ¿por qué no vas a ir a la zona muy larga, slummi? slummi? Sí, como le dije, estas calles son para ciudadanos de Upper City. Mejor que fuera de la calle si sabes lo que es bueno para ti. Pero tenemos dos opciones de persuadir. Oye, seamos amiguitos, yo os compro... os pago un trago. O mejor, pensadlo dos veces, que... Que a lo mejor os venimos grandes, mi coleguita y yo. A los tres borrachos. Y como soy persuasivo, como soy persuasivo, voy a... Hey chicos, todos podemos ser amigos aquí. Dejadme que os compre una birra. ¿Una bebida? ¡Hey, hey, hey! ¡Slammy, no eres tan malo! ¡Vamos, chicos! ¡Slammy está jugando por el siguiente round! ¡No hay manera, olvídalo! No hay más bebidas. ¡Están muy lentos como es! Uh, uh, sí, creo que estás bien. Quizás la próxima vez, Slummy. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ninguna botas chulas. ¡Adiós, alcohólicos anónimos! ¡Ah, sí se solventa! Los de protocolo... Ciudadanos del Taris... ¿Qué tiene aquí? ¿Algún tarisiano? Sí, sí. Otro tarisiano... Aquí está la tienda droide... Vamos a ver, su boca estará por aquí detrás. ¿Puedo ver un mapa? A ver... ¿Qué me marca aquí? Esto es para ir al sur. Esto es para la tienda droide... De Yanis. Por aquí no hay ningún otro sitio donde ir. No, un mapa parecía que sí, pero no. Aquí se me acaba el planeta. Y vamos a ver, vamos a seguir rebuscando. Se supone que aquí está. A veces se queda... Un poco... Esto... 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 ¿Quién está... Predicando? ¿Quién? Ah, este señor. ¿Usted, señor? ¿Es un predicador callejero? Espera, espera. Una... 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 Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar? ¿De qué habla? ¿Se refiere a los Sith? Ah no, que es solo un cerdo racista. Voy a matarte. Voy a matarte, voy a matarte. No sé lo que es peor, si tu odio o tu ignorancia. Si, porque soy un alienígena, chaval. Soy un alienígena del sistema Motownia. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Vamos, debemos seguir moviendo. Kuker no, las personas como él pueden hacer problemas para nosotros. No te meto una... Vamos, vamos, vamos. Una palabra. Venga, venga. Un parpadeo, dame una razón. Dame, dame un motivo, Colo. Mira, paso de ti, paso de ti. Paso de ti, pero debería darte la paliza de tu vida. Escoria. ¿Querés Escoria? Este elevador está de limpieza. Solo patroles Sith y aquellos con autorización correcta están permitidos en la ciudad inferior. Es obvio que en la que estás vestido, no eres uno de los patroles Sith. Vamos a seguir adelante. Necesitaremos algún tipo de vestido si quieres llegar a este tipo. Como mola que te dicen cosas. Está guay. Me encantan las naves. Esta bien tiró un puñado de discos al suelo. Vene, sí, los discos alineados. Está simpático. Este juego podría ganar con un reboot de imágenes ahí. Uh, aquí está la base militar. No, no es eso lo que yo quiero. Estoy más que claro, lo tengo más que claro. No, no es la base militar lo que a mí me interesa. Hablemos con el mercader tariciano. Ah, ahora ya no son tan buenos. Claro, cuando te tienen fastidiado y te tienen en el planeta atrapado para siempre y ya no puedes salir ni puedes hacer tus negocios. Ahora ya los Sith no son tan buenos, ¿no? Ahora ya no son tan buenos. Te voy a dar un tiro, viejo del demonio. Tú sigue gritando, tú sigue gritando y te voy a hacer gritar con razón. Tienda de droides. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, mira la cabeza de R. Modelo R2. Aquí hay droides incompletos. ¡Ay, mira qué monos! T3H8. Wow, 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 wow. Esto está estropeado. T3M4 suena un poco mejor, ¿no? Mucho mejor. ¡Hola, Yanis! Quiero un droide, eh. ¿Quiero un droide, eh? ¿Quiero un droide? ¿Quiero un droide? Pues no, no van a venir a la tienda de la Twi'lek. Quiero ver qué tiene. Sé lo que tienen contra ti y lo que tienen contra todos nosotros los alienígenas. No van a venir a la tienda de droide. Cuando no van a venir a la tienda, no van a venir a la tienda. No van a venir. Que vendía droides de asalto, loca del demonio. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, en qué mundo vives tú? Vendiendo droides de asalto a la población? ¡Tú estás loca! En fin. ¿Qué hacen los droides de utilitarios? ¿Ves que eres una vendedora de armas con ruedas? ¿Vende drones militarizables? Claro, claro, por supuesto. Es que esta es la teoría de siempre, ¿no? Yo vendo, no, 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 a ver, lo que yo vendo es legal, es un drone armado hasta los dientes, es un droide con sistemas de armamento mortal y con armamento y sistemas de hackeo súper avanzados, pero yo personalmente no quiero que sea ganada ilegal, ni estoy de acuerdo con las actividades ilegales. Aunque tú hagas con el droide, es cosa tuya. Anda, que... Voy a preguntarte un par de cosas. Sí, sí, por ejemplo, no tienes concepto básico de la moralidad, para empezar. A ver, algo sobre las cápsulas de escape, por favor. ¿Qué es la culpa? Ay... Me imagino que de los Sith, pues... No, hombre, no. Si van de droides de combate, ¿qué esperabas que pensaran los Sith? Una fuerza de ocupación. ¿Qué iban a pensar, muchacha? ¿Qué iban a pensar? ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Vienen con garantía de devolución si no matan a 70 personas en sus primeros 70 ataques? Ay... Déjame ver. El T3H8 está chungo. No, no, quiero el T3M4. Tema. Claro, claro. A ver, me lo estás vendiendo muy bien. Ese es el que quiero, sí. Que sí, que sí, que sí, que ese es el que quiero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que para un comprador especial? Yo no soy lo bastante especial. Vengo del sistema de Motownia. Y ya, soy alienígena como tú. No sé si comprar el otro, eh. No sé si comprar el otro. A ver... Tienes kit de reparación. No me interesa mucho. Pinchos de computadora, piezas... Recubrimiento de armadura para droides... Sistema básico de apuntado... Sonda de sensores... Computer Zone... Esta... Ajá, esto es para programar ordenadores... Para sistemas de seguridad... Escudo... Claro, cuesta 50, pero... Pero como luego tenga que... ¿Qué ha sido eso? Ah, comprar un droide. Sí, claro que estoy interesado en tema. Hmm... Vale, pues si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Espera, a ver si puedo comprar el otro. Sí, 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 sí. A T8. Venga, me llevo a T8. Vale... ¿Algo más que necesites? Bien, bien. Hola, droide. No, tú no. Tú. No, tú. Suena fatal. ¿Y dónde está mi droide? ¿Dónde está mi equipo? A ver. Sí, sí, sí. Esto es el inventario del equipo. ¿Qué? Sí, qué sí, qué sí, qué sí. Las habilidades de cada personaje. Los mensajes. No. Pues no sé dónde será la fiesta, pero... Bueno, vamos a seguir dando vueltas. Ya se me ocurrirá algo. No sé. ¡Eh, robotillo! ¡Ah, robotillo le da los choques! ¡Ostras, Pedrín! Me acabas de vender una mina. Hola, Yanny. Chau, 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 chau. Yúmu waman y voló la huaisha hua gashichi. ¡Ha explotado en la puerta de tu tienda! un negocio honrado aquí ya 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 me has intentado volar una chatarra gigantesco que no me tienes no tengo que devolverte el dinero dice no yo creo que me vas a vas a tener que darme algo extra por todos los problemas si pues bastante ya 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 tuilek tío no te puedes fiar de los tuileks son todos iguales 75 créditos a cambio que más puedes hacer véndeme a tema tía véndeme a tema me voy a ir pero nos volveremos a ver vaya que si nos volveremos a ver yanis nal me queda con tu nombre estafadora es que no te puedes fiar en serio son todos igual de ruines mira son peores que los yaguas en serio mira 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 cómo lo ha dejado mira cómo ha dejado el pobre tenía buena pinta parecía buen droide no era el droide que yo quería pero era el droide que más se merecía tío bueno tengo que encontrar tengo varias cosas abiertas tengo ahora varias cosas abiertas estoy invitado a una fiesta y no tengo nada así que me sirva tengo sigamos buscando a bastila que es nuestra jedi con superpoderes seguimos teniendo los desafíos tenemos que comprar a tema formación sobre taris y todavía tenemos que hablar un poquito con cart pero en un apartamento en el norte a ver la zona la ciudad alta norte en el lado este norte sur este este es a la derecha este sur este es a donde estoy yendo no aquí había algún apartamento yo no lo vi o pasé o me quedé obnubilado con los vehículos y los deslizadores y mi mente y mi capacidad de no está para volver al sur pues tiene que ser ahí enfrente será que enfrente es una puerta estándar a donde llevará a los apartamentos lo cual demuestra que básicamente tengo la capacidad de atención de una mosca nibloniana debería cambiarme de ropa pero voy a ir vestido ahí de por diosero a una fiesta de los sit tío cuántas veces has ido tú a una fiesta sit hola trade de mantenimiento te saludo tío buen trabajo jo en serio lo trade mola un mogollón ah mira aquí está sarna esta es la fiesta este menor fiestón eh musicota hey hola hola yo estaba empezando a preguntar si estuvieras a la show la partida está en full swing venga, tenemos que probar este ale de Tarisiana es fantástico que deberías conquistar este planeta hace años cuidado, Sarna que no me hagan bastante el chico un par de más botellas y no se van a pasar por el piso quién le importa no estamos en cargo mañana vamos a vivir un poco venga, bebemos qué sobró señorita de orden de beber y se bebe los signos saben beber ah claro, tu llegas a esta escena mira mira la imagen mira la imagen Mira la imagen. El tipo, o sea, Maze Altihai, con su blaster en la mano y una habitación llena de cadáveres ahí, de personas tiradas en el suelo, o sea, lo siguiente que debería estar ocurriendo, ¿no? Es que la cara de Maze Altihai se estampara contra el deslizador patrulla del equipo de policía Sid, mientras gritó, ¡Puedo explicarlo todo! ¡Puedo explicarlo todo! ¡No he sido yo! ¡Ya estaba así cuando llegué! Anda, que estáis bonitos. ¡Hala, venga! No, si no, hablar contigo no es lo que quiero. ¿Para qué? ¿Forty over? A ver. ¿Se ha quedado esto trabado? No, Cart, quítate el cabezón, que eres muy cabezón. ¡Esto es lo que quiero! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿No hay nada más? ¡No hay nada más! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Alguien se ha dejado aquí el uniforme! ¡Alguien se ha dejado el uniforme! ¡Un medpack! ¡Un espina de ordenador! Y eso significa que... No tenemos un pase todavía, pero... No, si, estamos repitiéndolo. Esperaré a que él saque el tema. Guay, 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 me gusta, me gusta. Puerta de baja seguridad. Puerta estándar. Una mujer. La puerta de baja seguridad. Pues sí, como dije... Las pistas no son mucho mejores que las del otro lado, la verdad. La verdad. ¿Esto me lleva a la salida? No, es un apartamento vacío. ¡Hala, y la comida tirada por el suelo! Y desde luego... Para que luego lleguen de los apartamentos de la parte baja. Al menos teníamos ahí... Al limpiador. Ahí estaba el tío de mantenimiento, pero es que aquí... ¡Hala, mira! La cerveza tirada, la comida por ahí... Ah, esto parece... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, muy pijitos! Somos los de la zona alta. Solo nos juntamos con humanos. Tú eres escoria, alienígena. Pues tenéis la mitad del edificio vacío... Y se os está llenando... Se os está llenando de basura. Así que... Ya me dirás, chaval. No, no. A mí no me engañáis. Pijos. Pijos del demonio. Que es lo que soy. Una panda de pijos. Que os gusta ahí... Daros las de... Daros las de chulo. ¿Podría abrir una puerta de esta? No sé. ¿Podría intentar abrirla... Y fastidiar toda la partida? Vamos a intentarlo. ¡Oh, la he abierto! ¡Hola, largo! ¿Eh? ¿Tú también le debes dinero a David? Tengo dinero a David. Si... Si solo me da un poco más tiempo... Por favor... No quiero morir. Aquí. Tengo 50 créditos en mí. Eso es todo, Dios. Es tuyo. Es tuyo. Solo no te digas a David que estoy escondiendo. ¿Ok? No te preocupes. 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 No. Baje ese blaster. Pero... Yo pensaba que estabas uno de los bautistas de Davic. Si no estás aquí para me matar... ¿Qué quieres? Pues... Pues solo estaba mirando por ahí. ¿Estás mirando por ahí? Oh. Ok. ¡Va adelante! ¡Mira por ahí! Solo no digas a David que estoy aquí. ¿Ok? Hmm... No largo. Recuerdo otro largo. Largo la grande. De... Monkey Island 2. El tipo que te cobraba... El peaje del puente. Y te dejaba seco. Era un tipo bastante desagradable. No como largo. Este otro largo parece más simpático. ¿Qué quieres ahora? No te vas a decir a Davic los bautistas de donde estoy escondiendo, ¿no? Que... Que no... Que creo que te puedo ayudar con este tema. No creo que nadie pueda ayudarme. Me dio a Davic dinero. Y estaba tarde con el pagamiento. Así que... Él fue a Zax en el oficio de bautista... Y le dejó un precio en mi cabeza. He estado escondiendo aquí desde luego. Pero pronto o después... Alguien me encontrará. Sin embargo... Sin embargo... Que llegue a otro 200 créditos. Soy un hombre muerto. ¿Doscientos cincuenta? Tengo doscientos cincuenta. Toma. ¿Te das 200 créditos a un extranjero? Solo... Para ayudarlos? Pues sí. Sí. No lo creo. David. Bueno... Gracias. Wow. Eso seguro de ti fue generoso. Solo espero que no tengamos esos créditos después. Ahora puedo pagar a Davic. Oh, gracias. Te salvaste mi vida. ¡Ah! Mejor daré esto a Davic. ¡Paga! 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 Y no te drogaste por ahí en vicios malvados. Otro punto del lado luminoso. Otro punto del lado luminoso. ¿Ves? Este es el camino. Este es el camino. ¡Cart! ¿Qué dice aquí? Se supone que... Ajá. Los Sith. Pero este ya lo hemos visto. Información del planeta. Las reglas de pasar. Comprar un droide. No sé. De momento se supone que había pasado algo, pero... No he visto nada. No, 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 la, 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 la. ¡Vamos bien, Gart! ¡Vamos bien! Este creo que ya lo he limpiado. Oye, pues voy a probar a abrir otra puerta, a ver qué pasa. De momento he conseguido un punto del lado luminoso, si a ti eso no te parece suficiente, pues oye. Pero por lo que a mí respecta, ser buena gente es fundamental, porque esto es Star Wars. O sea, en Star Wars uno es buena gente. No es una historia de antihéroes Star Wars, Star Wars es una historia de héroes. Y de hecho de héroes y de malos que luego se vuelven buenos, ¿no? Que luego se convierten en... se redimen. Así que no... no voy a ir en contra. Hola. Hola. ¿Qué tal? He venido a saquear su apartamento. Tienen algo interesante, no sé. Alguna cosa. ¿Puedo hablar con usted? Recuerdo cuando una persona no tenía que preocuparse de los héroes rummando por su casa. Tiene toda la razón, soy un ladrón y estoy entrando en su casa, lo siento señora, discúlpeme. De verdad, de verdad. Ha tenido toda la razón del mundo, ha tenido toda la razón del mundo para echarme la bronca. La señora. ¿Qué está pasando aquí, no? Perdón, el gato me estaba atacando la zapatilla. No sé lo que ha pasado. Me ha atacado. Voy a ponerme... voy a ponerme... La armadura sí. Oh, toma, soy un auténtico carachapa. Sí, ¿qué está en tu mente? Eh... Nada. Nada, no te voy a decir nada, pero... Soy un carachapa. Sí señor, sí señor, sí señor. Ahora intenta recordar dónde está el ascensor. El ascensor... Aquí están los droides... Aquí está el ascensor. Esto está como parpadeando, ¿no? Como para que le haga casito. El ascensor. El ascensor. El ascensor. ¿Estaría una pequeña indicación de dónde he puesto yo el clip? Me serviría. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar para...? ¿Hay algo más divertido que estar fuera en patrón? Bueno, supongo que no debería confiar. Voy a caminar para no... Soy un carachapa. Soy un carachapa. Soy un carachapa. Y me voy a infiltrar. No tengo un pase. Pero voy de patrulla. Y no me vas a parar. Otra patrón que llegue a la ciudad inferior, ¿eh? Bueno, buena suerte. He visto que es bastante raro ahí abajo. Hay una gran ganga de Swoop. Hay una guerra de bandas. Hay que mirarles. Estas gangas van a tomar un golpe a nadie, incluso a nosotros. Es demasiado malo que no tenemos el poder de manpower. Solo para descargar esos slums limpios. De la cápsula de escape estrellada de Bastila. Guay. ¿Cuántas he completado ya? El ataque. El botín de largo. Y el rapid transit system. Y los únicos objetos que tengo es la baraja de Pazak. Vale. Vale. Pues allá voy. Oh! Tu 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 tu... Vámonos para la ciudad inferior. Uhhh! Ups! Creo... Creo de aquí. Esto no va a ser una... Interpretación de danza contemporánea. Los Vulcars, que son esta gente Este no salía en la En la película de Star Trek Era el chiquitín Que iba con Si, ¿no? Este no es Twitch Es que Twitch va de amarillo también Y desde luego le acaba de hacer otro ombligo El tipo Aquí solo luchan alienígenas contra alienígenas Ah, no, hay un humano Hola Toma golpe mortal Ya, me imagino que los Sith no somos bienvenidos aquí Pues, vale ¿Qué te parece si granada Disparo, disparo, disparo Ah En la frente, en la frente Oh no Uno de los miembros de tu equipo Ha caído Vale Revivirá al final del combate Vale, que he caído yo Pensé que había caído Pilla ahí, pilla ahí ¿Cuál era para recuperarse? Este de aquí Ah, ya estoy a toda la salud Solo tengo 11 Granadas venenosas Son más duros de lo que parece Claro, la cosa es que como no tengo un marcador visible No sé si debería quitarme la armadura A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor A lo mejor la armadura sí Da defensa 2 Y bono más 8 El traje de combate da defensa 4 Y el máximo uno es más 5 Voy a quedar con el traje de combate puesto Más que nada Para evitar que me Que me sigan Tratando como un Sith Vale Aquí se van los apartamentos De la parte baja de la ciudad Este es el ascensor por el que vine A la derecha Hay un cadáver de un Twi'lek Oh, Dios Se ve un accidente de moto Oh, oh, oh Cosa horrorosa El medpack ya no te sirve, amigo ¿Eh? ¿Contra quién? ¿Contra los guardias vulcar? Pero sí, no quiero operar con ellos A ver Vamos a acercarnos con tranquilidad Y si ellos inician las hostilidades Y si ellos inician las hostilidades Bueno, nosotros las iniciamos No voy a ganar a nadie en la vida, amigo Voy a estar usando granadas el resto de los partidos Solo granadas Solo voy a usar granadas Ojo 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 No parece que haya nada útil Esta es la entrada a la base de los vulcar Que insisto Ellos iniciaron las hostilidades Yo Venía caminando tan tranquilo Como si aquí no pasara nada Bueno, pues Creo que de momento Aquí En la puerta Frente a la puerta de De los vulcar De la banda de los vulcar Vamos a dejar La partida por hoy Vamos a dejar este capítulo Mira una autopista Si, lo cierto es que en la parte baja Baja Las pistas no son tan buenas Bueno, vamos a dejar la partida por aquí Esto es Kotor Knights of the Old Republic Caballeros de la vieja república De Star Wars Uno de los juegos clásicos Pues además desarrollados por Pues además desarrollados por Por Biowar Los que luego serían Que luego serán conocidos por Por Bioshock Por la saga Bioshock Pues fueron los desarrolladores de este Knights of the Old Republic Que siempre ha tenido muy buena crítica Y muy recomendado Y la verdad que lo estoy encontrando La mar de entretenido La mar de Star Wars La mar de De No sé De divertido A mí me gusta mucho Me parece muy interesante La historia Y lo que está pasando Por lo demás Enrique Esturillo Si creéis que merece La pena Pues darle Un me gusta Suscribíos al canal Si queréis seguir Las historias De Maze Altihai Y sus aventuras Buscando A la Jedi Que iba en su nave Y que ha escapado Y que está aquí perdida En algún lugar De esta De esta cavernosa Ciudad gigantesca De Taris ¡Un mea Tantor! Y Nada más Dejad un comentario Comentadme Que os gusta de Star Wars Que no os gusta de Star Wars Que os gusta de los Jedi Que os parece que hay un Jedi Con superpoderes Que pueden controlar ejércitos Y en fin Todo ese tipo de cosas Pues para eso están los comentarios Los leo Me Me alegra mucho Ver que Que tengo nuevos comentarios Y siempre respondo Siempre a los leo No respondo siempre Pero casi siempre Casi siempre respondo Muchas gracias Por haber visto el video Gracias por estar ahí Y que la fuerza os acompañe